¿Halo? ¿Tutupon? ¿Quieres que te ayude? No, está Tutupon aquí Este está Ringo, eh Hay que darle a ese, hay que darle a ese Decime cuando quieras y yo disparo Yo estoy acá al lado tuyo, si querés, va Ah, dale Uy, qué sensible que está esto Spawneé, ah, tengo mapa, ok ¿Dónde estoy yo? ¿Acá? Yo soy yo, ¿no? A la verga, que grande el mapa Ay, qué susto, me pegué, boludo, what? Tira una piña Guarda con lo que comas ¿Sí? Eso Pero si está What? Minerales, vitaminas, calorías Yo vine a tirar tiros, eh A tirar tiros y tener una buena, una dieta balanceada Ok, este server hoy está bastante, está bastante lleno, eh Para que no, creo que no revisé todo acá El juego está hecho como si fuera la vida real Tener mucho cuidado con lo que comes Es más peligroso que los zombies Vamos para... Acá veía nieve Yo respawní por acá, creo que fue Encontré estas casitas Vamos hacia... Hacia ahí Tendría que ser hacia... Por allá, ¿no? Con enter Ah, nice Me gusta, me gusta Está buena la pelea contra los zombies, eh La pelea contra los zombies está bastante buena, boludo Esto puedo hacer... Acelar árbol Ah, ok, ok, ok Ah, no, no, cancelalo Cancelalo, boludo No, no, quiero... Hay unas casitas por ahí A ver si encontramos algo Es muy realista con ese tema Si te mojas... Lo pesa más Y si te corres, si te ejercitas Te sirve para pelearme, eh Me estoy quedando atrás ¿Qué internet tenés? Subida y bajada Tengo 12-10 12-10 Pero tengo una internet por antena Porque acá en mi ciudad no tiene... No hay internet... Buena Hay solo por cobre Y... Es quien todos acabáis de su vida Lo máximo que existe acá Entonces... Tengo que sí o sí traer internet de otro lado Y me lo... La única manera es... Es mandármelo por antena Mirá el metabolismo No entiendo nada de esto, amigo, acá ¿Qué querés que te diga? Cheese... Slices... Eso es lo que recién comí ¿No? Esto parece el panel... El panel... O sea, el tablero de un avión parece esto A ver, motor... Motor 1 chequeado Motor 2 Combustible en el motor... 3 Está bien... El tema es el agua ¿Dónde veo el agua? Volumen de la vejiga Ah, porque también tengo que mear, ¿no? Ok, el hambre estamos en 55% Que antes estaba en 20% El... La sed estamos en 76% Perfecto Falta un tiro en la cabeza Ahí estamos... ¿A dónde estás yendo? Estoy yendo a estas casitas acá Hola, Dani ¿Cuándo es como? Sí, amigo Estamos... Insertándonos en otro juego Es increíble la cantidad Nunca... Nunca jugué tantos juegos nuevos seguidos Como... Como he hecho últimamente Voy a volver loco, boludo Voy a correr un poquito más rápido acá No me gusta estar medio... Hay un vehículo ahí ¿Te recomiendo estudiar medicina antes de jugar a esto? Mal, boludo Ok, ahora sí podemos guardar cositas acá, ¿verdad? El Deadside... Me estoy un poquito arrepintiendo Porque creo que me voy a aburrir rápido ese juego Está bueno, pero... Me voy a aburrir rápido El tabalismo te sale una flamita Que es lo que llevas quemado en calorías Y el otro es... Lo que has ingerido Que ingieres siempre tiene que estar sobre lo que quemas Ajá Estoy cuidando para todos lados porque no sé si puede haber alguien por ahí Ah, vamos a ver mochila ¿Cómo me puedo fabricar una mochila? Objetos, no skill, advanced, medium, básico Ok Ok We are dead We are fucking dead bros Fuck Fuck ¿Qué hace? Saludar con la mano en alto? No, me van a violar, boludo What? Salve, hermano. ¿Puede que te ayuda ahí? Aló, ¿tudo bom? ¿Puede que te ayuda? No, está todo bom aquí Yo estoy pesquisando un poco Soy un novio Comecei... Ah Ahora Tranquilo, manita Tranquilo Ok, ok ¿Tudo bom? Si, si necesitan de ayuda Fala con... Escrive en el chat global El nombre de nuestro clan Si nos da una fuerza Si necesitan Ok, muy obrigado Ahí, pega ahí, pega ahí Aquí, del lado del carro Ok Obrigado Obrigado Lo conseguí, Lu... Obrigado Para... para... para vocês también Amigo ¿Por qué los brasileros en los juegos de supervivencia son tan buena onda? Amigo Holy shit Esto no debe tener armas... balas, obviamente, ¿no? Che, no sabía que había vehículos, ¿eh? Esos BRs andaban equipadísimos Ok, me dijo que escribiera... No! Un doggy Best friends are never forgetting No... Los mejores amigos nunca se olviden Ok, para... primero me voy a ir a vestir Sí, canjearon el formal Primero sí que me voy a vestir del formal Ah, tengo que pausar los canjeos Me dieron el arma con balas Tengo 6 balas, boludo Vamos lutear un poquito más A ver dónde queda el evento ese Acá, ¿no? Hay una zona verde ahí No sé si son eventos esos o qué Pero... uff Oh, fuck Me gustó mucho los zombies, ¿eh? Tipo... Cómo te pegan Hoy me... me... Estaba boxeando contra un zombie Y bastante bien Sí, recién me canjearon... El... el traje, boludo El traje, la ropa formal Por eso estamos vestidos así Eh, hay para tomar agua ahí ¿No? Sí Es rarísimo correr con la... Con la ruedita, boludo En general, no sé En los servidores de Brasil Hay algo de gente Hay algo de people Duele a muerte Claro, de montaña, sector Eh, está bastante lindo el clima, ¿eh? Voy a cortar algún árbol Palo de madera Ok, no dejé nada en el suelo O dejé el hacha en el suelo Eso tengo que tener mucho cuidado, boludo Sí, dejé el hacha en el suelo Fabricación Esto... Fabricar, ¿no? Bien, y ahora para fabricar, por ejemplo El arco Un palito necesito Ok Fabricación Fabricar Ok, el tema... El tema es como hacer flechas y eso ahora Que vamos a llevar el arco atrás Y el hacha en las manos Ok, ¿sabes lo que me gustaría hacer? Ya que tenemos nada de espacio Es tratar de... De crear algún almacenamiento Y poder dejar un par de cositas al menos El problema es cómo hacerlo Y dónde Pará, me voy a meter acá para no... No estarme mojando Oh shit, what the fuck? ¿Qué es esto? Caja de herramientas Se puede reparar... Se puede usar para reparar averías en mecánicas No... Volumen de la vejiga, 191 Le voy a mirar la casa a la señora acá Estamos... Ingesta 2K Y... Bien... Vamos Gucci ¿Puedes hacer una mochila de SS con las mismas cuerdas? Ok Acá Mochila improvisada Uy, tenemos que cazar, boludo Piel de animal Ah, no, acá, 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 acá Ok, es esta otra Rags, cuerda Fabricamos esto Si lo juegas en grupo es un cagarriz así Imaginate esos BR que estaban ahí... Andando... Andando en equipo y en vehículo Eso debe estar buenísimo, boludo Y re buena onda los pibes Ok, tenemos mochilita, tenemos arco Estamos todo un hunter, eh Un hunter de la naturaleza Lo que vamos a hacer ahora es tratar de no morir Ah, tenemos que hacer flechas, boludo ¿Cómo carajo haré flechas? Tengo que hacer flechas La Izeta es mejor Bueno, dejamos la mochila que pasamos media hora para hacerla La dejamos ahí Y la reemplazamos por una más grande, muchachos La concha de tu hermana Ja, 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 ja La mochila de albañilter Ja, 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 ja Albañilter es el mundista Candado, un candado clásico que se puede usar para fabricar una cerradura para casa Bueno, tengo el candado, me falta la casa Amigo, se puede entrar en todos lados, eh No sé que voy a encontrar acá, pero no No hay mierda ninguna Eh, ¿dónde estamos? Allá ¿Podríamos ir a la ciudad grande esa? O es muerte segura En tercera persona solo verás jugadores y los ojos... Ah, si no los ves de personal Ah, mirá, es como si Ok, esa es la mecánica que me habían comentado entonces Bien, 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 bien O sea, si yo Por ejemplo estoy acá Y viene alguien caminando por ahí O sea, no voy a ver a la persona Si hago esto, sí Ah Ok, o sea que la tercera persona No es... No está cheesy No es cheesyarla Depende de tu rango de percepción Tengo el camuflaje del enemigo Si el tío tiene que subir a la esquina de camuflaje Se tumba en medio del campo y no lo ves El problema es que estamos haciendo todo esto Estamos sobreviviendo Estamos aprendiendo Estamos comiendo Y quiero tirar un tiro, eh Pero... Se la podría dar a ese zombie ¿Vamos a ver como suena el arma? Vamos a ver como suena el arma Ok No, tengo que... Quiero tirarle más lejos, más de cerca Porque no veo nada con esa miragola Me está jodiendo Le acabo de disparar en la cabeza, boludo No, amigo Aguanta, 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 aguanta Para, 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 para Dejame sacar el arma Ahí, el hacha Estaba fallada la mira esa, boludo ¿Es una escopeta? ¡Es una escopeta! Pensé que era... Pensé que era un rifle What? Ok, es una escopeta Si supiera Me hubiera acercado, boludo Me hubiera gastado una bala del pedo Hay zombies, sí, Pablo En la ciudad no disparo, tendrás 40 zombies encima, ok Tengo 18 puntos de famas ¡Wow! Somos famosos, bro Y acá puede ser nuestra muerte, compañeros Acá puede ser nuestra última... Nuestros últimos pasos Estoy caminando y andando y chequeando las cosas como si... Está con el hacha Eh, vitaminas Sí, va a ser mejor ir con el hacha, boludo Porque si me... Encuentro algún bicho o algo Disparar acá no va a ser buena idea ¿Estás en la gran ciudad? ¿Verdad? Oh, shit Tiene pinta de ser la ciudad más grande, ¿no? No está lloviendo ahora Así que es bueno Vamos a tratar de lootear cosas Y rápido No recuerdo por dónde se salía El ruido que hago al correr, eh Cortar la puerta Bien Objetivo secundario completado Salir Y aparentemente hay algo militar acá en la vuelta Que no me acuerdo dónde es O sea, no me acuerdo, no sé dónde es Voy con el hachita El arma la tengo guardada, ¿no? Sí El hacha, boludo ¡El hacha, boludo! Oh, no Si apenas pude con un bicho ¡Ay! ¡Estaba acá, boludo! ¡Me asusté! ¡Joder, puta! ¡Ay, amigo! Pasó rápido por allí No, no, no No lo esperaba El gimnasio lo tienes al lado, ok Voy a realizar ¿Esto? No, ahí es donde estaba yo Ah, ¿eso ahí? Ok, ese es el gimnasio, sí La próxima persona que veamos Mientras no tengamos armas Vamos a tratar de socializar y ser amigos Pero en cuanto tengamos armas decente O algo que agarremos para defendernos Sí, vamos a darnos de lleno con todo O sea, se me está frameando un poquito el juego, eh Oh, shit Uy, este es militar, boludo Au, 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 au Me dejó... no, ok Descansamos Abrimos No, 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 no No quiero morir, eh ¡Fuck! Está duro, boludo Este te arrengo, eh Hay que darle a ese, hay que darle a ese ¡Ah! ¡Va! Mirá que mi mochila ¡Hue de puta! Ok, ok, descansamos, 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 descansamos ¿Bien? ¡Va! ¡Otra vez! ¡Hue de puta! ¿Descansamos? Me voy a tratar de meter adentro por si me ve alguien ¿Hum? Ok ¡Uf! ¡Ay! ¡Más adentro, boludo! ¡No, no, 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 no! ¡Cierra las puertas! Ok, voy a usar el arma, eh ¡Nos! Me va a llenar zombies ¡Au, au, 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 au! ¡Tengo alguien ahí que me ayuda aquí! ¡Yo estoy precisando de ayuda! ¡Por favor! ¡Tengo alguien con un arma ahí! ¡Yo soy friendly! ¡Yo estoy tratando de... ¡Ah! ¡No quede el arma, boludo! ¡No puede ser tan duro, boludo! Mirá, si tuviera flechas Me está jodiendo, boludo Me estoy sangrando, eh Estoy sangrando, estoy sangrando Eh... Está para heridas ¡Se fueron los dos! ¡Se fueron los dos deleteados! ¡Ja, ja, ja! Bien Ahora hay que tratar de lootearlos, eh Pero hay que tener cuidado Porque si hay gente cerca Seguramente ya me... Ya me habrán escuchado, ¿no? Ah, ok Hay otro ahí Voy a tratar de lootearlos Sin que me vea Ah, me está jodiendo Casco militar ¿Lo dejaste en cero armadura? Me está jodiendo Oh, está todo roto, boludo Cargador de M16 Ok, me la llevo y trato de repararla La ropa de los zombies solo se puede reparar hasta el 50% No vale la pena Ok, está ahí Pero voy a llevarlo... No sé si lo traigo para acá Bien, se me... Se me curó Se ve que estaba como sintiendo dolor Onda, a ver qué Ok, vení, 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 vení Eh, tengo casquito, boludo Ay, al fin, boludo Dios ¿Cómo estamos? Estamos 54 de salud Mitad, eh Cuidado Hijo de puta Ahora sí, esa fue la fatality Ok, esto se puede lootear Ok, esto se puede lootear Ah... Ok, no voy a regar ninguna Ok, me está preocupando esto Que ahí supuestamente encontró algo Pero en realidad no hay nada ¿What? ¿Reinicia bug? Nah, me está jodiendo La pestaña de arriba Pero no me deja... Deficiencia mental Llame al 0800 29 29 y atiéndase urgente Que es lo que usted está necesitando Es un tratamiento mental Oh, un shuriken Opa Se me va a tirar a mierda No me digas que cada caja es una diferente Ay, me está jodiendo, boludo Ay, cada caja es un loot diferente, boludo Ay, una mira... No, ni en pedo Una mira de hierro ¿Qué? 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 Un puto asbal, amigo ¿Cómo era para chequear cargador? Tengo 0, ¿no? Shift R o... Control R, no me acuerdo Vela de escopeta Eh... ¿Esto es un cargador? Oh... Oh... Eh... Jejejejeje Está vacío Anda, la arte del orto Está vacío, boludo Balas AP del punto 45 No, no, no No estoy acá No estoy acá, no estoy acá Para nada Espero que no suba la... Ay... Ay... La concha de la lora, boludo Ok, tiré la pistola Hay que acordarnos de eso What? De RPK, boludo Qué bicho de mierda Callate, pelotudo Quiero salir de acá, boludo Sí, hay una banda de servidores brasileros Sí... Bien, tenemos 79 de salud Se nos subió una banda, boludo Una verga acá, eh ¿Qué es esto? Oh... Mochila Oh... Quiero ver lo que tiene adentro esta mochila Eso No hay una verga, decían Dejá de buscar, decían Ay, no Voy a dejar la mochilita, boludo Amigo, mirá lo que es esa mochila Es la Pilgrim Modo noche En modo nocturno Hay una puta escopeta Silenciador ese Voy a tratar de... Ah, y hay más cosas para ukear, boludo No, amigo Nos vamos a terminar muriendo, eh Por greedy nos vamos a morir Y el pibe este eructándome en el oído Tampoco me ayuda mucho Pólvora Che, no puede ser el bicho de mierda que no se calle la boca, eh ¿Qué es esto, amigo? What? Tenemos balas para esa, eh Lo que no tenemos... Ay, tenemos el cargador ampliado El cargador de tambor What? Mira de quién te burlaste Ok, me voy, me voy, me voy, me voy Oh, me parece que gris Oh, me voy, me voy Oh, me voy Oh, me voy No Run, bitch Ay, amigo Ese corazón no es el mío, es el del personaje Pero el mío está igual, eh Ay, boludo Oh, shit Está pesada la mochila, sí A todo el cerebro despertó, sí, pero no había manera, boludo Codicia Ok, necesitamos hacer un refugio Escondido, lo que sea Y guardar cosas, boludo, guardar algo Porque obviamente no voy a salir con todo esto Me dejo en el piso, me equipo esto Le saco el cargador Le pongo las .45 acá .45 ahí Tenemos el cargador lleno Bien, tenemos algo de balas, eh Ok Tenemos AP arriba, en la parte de arriba Los zombies también entran por las ventanas Por eso me puse más arriba Ah, se puede vivir en casas hechas El problema es ¿Sabes lo que me gustaría a mí? Hacer un baúl o algo escondido Fuera de una casa Para que sea más difícil encontrarlo Amigo, hay tipos de municiones acá El Asbar es un fusil con silenciador integrado Tiene un efectivo alcance de 300 metros Ya que usa una munición pesada subsónica de SP6 De 939 Antiblindaje de alto rendimiento Así como la munición FMJ SP5 ¿What? ¿Tiene tipo de munición este juego? Estas son 54539 Para acá Pero esta acá es del 7, ¿no? 762, ok ¿Es algo nuevo que metieron? Mirá que bueno LOL El camuflaje del arma, boludo ¿What? ¿Qué es? Es encargador esta Es encargador Me gustaría que me muestre ese encargador acá Ok, ok La foldea para guardarla Bien, 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 bien Acá vamos a descubrir eso Perfecto Se foldea automáticamente No es que lo podemos usar nosotros Ok AP Es empaquetar AP del 9 milímetro 919 Ey, tenemos unas cuantas balas de esas Chequear cargador Tenemos 8 balas Vamos a ir con escopeta y pistola, creo, ¿eh? Bien, objetivo, muchachos Vamos a tratar de irnos Ay, la puta madre Qué susto me pegué No, hay que salir de acá, boludo Hay que salir de acá Los putos zombies Mi amigo, me acabo de pegar un cagazo Disparé sin querer, boludo No, 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 no No Tengo 36 de vida What? ¿Por qué me pegué un tiro yo? Pará, boludo Tengo 35 de vida ahora ¿Qué onda? Me estoy muriendo No, 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 no Espera, 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 espera Abre esto Abre, María Capaz está enfermo Mirá el metabolismo siempre Pero no entiendo nada de esto, boludo ¿Qué es esto acá? Vitamina D ¿Qué mierda me da vitamina D? Pólvora ¿Puedo comer pólvora? No tengo comida Levadura A ver, toma diario de dos cápsulas Modo de suplemento alimenticio No exceder la dosis recomendada Este producto está para mujeres embarazadas O lactantes ¿Puedo consumir esto? El monitor corporal Marcan algo en rojo Monitor corporal Dolencias Lesión física Fase 1 Sujeto tratado Ok, tenía una dolencia entonces Objetivo, nos vamos No tengo nada para tomar Y nada para comer Voy a tener que lutear Voy a tomar agua de ríos Ok Vámonos Hacia Hacia acá No, voy a apretar otra vez para disparar Ok, eso sea al oeste Norte Allá, ¿no? Tengo 39 Saludos Ok, ok, ok Estoy recuperando vida Hola, boludo Hola, Martín ¿Todo bien? Opa ¿No hay nada para revisar acá? Un mercadito, boludo Un almacén Un... Hay agua acá al lado Uy, no, 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 no Esto puede estar... ¡No! Espero que no esté mala esa agua Ok, hay un río acá Uy, amigo Estoy para que me snipeen Pero fuerte, ¿eh? No quiero tomar agua acá Vamos a irnos para allá O para acá Ah, el agua de ahí es limpia Ok Jeje Volviendo No sé cómo estoy de... De metabolismo Para Vamos a meternos... Dentro de algo acá Uy, mirá Acá puede haber algo, boludo De comer ¿Qué es esto? Absenta de una bebida alcohólica Elaborada a partir de... No se diga más Voy a tratar de alejar un poquito más Pero quería revisar ahí Si había comida o algo Vamos a alejarnos de la ciudad, amigos Cuanto más alejado de la ciudad esté Más tranquilo Vamos a revisar esta casa por último Nos vamos Botella de agua, nice Ok, esta botella seguramente La podemos llenar, ¿no? Si un BR me ve ahora Con este equipamiento O sea, equipamiento Con esta mochila grande No creo que me vaya a dar Una escopeta como me dieron hoy Seguramente en lugar de dar una escopeta Me dan la bala de la escopeta Pero disparada Bien Próximo objetivo Bueno, el mismo objetivo Que teníamos de hoy Ya que nos nutrimos un poquito O sea, que nos hidratamos, digo Hay una cabra Comida Cinta americana Fabrica un silenciador Ok Comida No tengo ninguna bala Para estos rifles, ¿no? Para los asval Para acá, ahora Lanzas Lanzas, sí Cosplay de Hitman Hippie ¿Cómo estás, amigo? Oh, mirá Hay una base ahí, ¿eh? Pero cuidado Tengo hambre Fuck Ay, really Uy, tengo balas AP Para esta arma, boludo Esto puedo comer, ¿no? Mientras tu caloría sea el más De las que agaste Van bien Sí, por ahora, por ejemplo Malnutrición fase 2 En dolencias Oh, shit La puta cabra Mirá dónde está Y yo buscándola voy, amigo La carne es lo mejor Vamos a cazar, entonces Papá, ahí La carne te va a zafar una banda Bien Así que se va a ir Deleteada esa cabrita ¿Qué mal hiciste En pasar por ahí? ¿Qué mal hizo En pasar por ahí, eh? Voy a usar mi AK Grabada en oro Para matarte, cabrita O pintada con pintura ¿Tenés cuchillo o qué? No, no, no Dale, boludo Que me van a pegar Un tiro acá Uy, qué sensible Que está esto Soy un ruso Cazando cabra Con AK-47 Tire el arma En el suelo, qué Ay, me va a caer Un tiro en toda la cabeza, eh Esto es la carne, ¿no? No, vísceras Acá ¿Qué? ¿Puedo llevar a la mano? Pata de cabra ¿Aún te falta? Cortalo más Amigo Estamos para hacer una carnicería, eh Ok, ahora sí Ahora sí, ahora sí Nice Dejé algo importante en el suelo No ¿Qué puedo llevar más de acá? ¿Grasa quizás para hacer fuego? No creo, ¿no? Ok Vamos a tratar de seguir agarrando Hacia la costa quizás, ¿no? Y vamos a tener que cocinar algo Porque estoy en 0% de comida Amigo, está muy Me está gustando mucho este juego, eh Lo estoy disfrutando muchísimo, boludo Hasta que me maten Pero digo, por... Me gustaría Me tengo que cambiar después Y configurar bien los controles, boludo Como... Para cambiar la cámara El modo combate Con la V Me está matando ¿Me muero de hambre? Aguanta, 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 aguanta ¿Qué es esto? Pólvora Me voy a terminar comiendo la pólvora, boludo De tanto verla ahí Voy a ver si hay algo de comida en esto No tendría que haber tirado las cerillas, boludo Mirá vos Qué hija de puta las cerillas, man Las malditas cerillas ¿Comí la grasa? ¿Será? Sí, ¿no? Si no, no No va a haber otra Si te pasas ¿Qué más la comida? Me estás jodiendo ¿Algo más para morirme? Ay, no No tiene comida Ok, vamos a intentar hacer algo Para Eventos Metabolismo No, fabricación Uy, amigo Con la carne ¿Qué podemos hacer con la carne? Inventario Acá Examinar Ok, salchichas Brochita de carne Pequeño pincho que se puede contener a tres trozos de carne Ok, necesitamos palitos, ¿no? Y con esos palitos capaz que podemos cocinar ¿Qué podemos hacer con la carne?